Hola amigos de GravitPatch, soy Edo Rocelles y os quiero felicitar por el gadget que habéis hecho. La verdad que es el mejor del mercado, el feeling de rodar la bola es buenísimo, lo podemos trabajar dentro de casa en estos momentos de confinamiento, también lo podemos hacer en la calle porque lo podemos trasladar, es muy cómodo, lo podéis transportar comodísimo y la verdad que felicitaros por vuestro trabajo. Enhorabuena.